Preparar platos fáciles es aún más sencillo con nuestra freidora de aire y en esta ocasión os traigo una lasaña que con muy pocos ingredientes y casi sin esfuerzo podéis tener un plato realmente completo y delicioso en un tiempo récord. Esta lasaña rápida de salmón y queso se convertirá en vuestra lasaña favorita. Quédate que comenzamos. Hola cocinillas soy Isma López y os damos la bienvenida de nuevo a nuestro canal. Como veis la receta de hoy es simple pero a la vez deliciosa con ingredientes que podéis conseguir de forma fácil y llegaréis a tener en la mesa un plato realmente espectacular en poco tiempo. Para ello nos vamos a ayudar de nuestra Cosori Turbo Blaze que sabéis que es la última freidora de aire que ha sacado al mercado Cosori que es una freidora que tiene una particularidad fantástica y es que tiene modos turbo que acelera el proceso de cocinado y aparte pues 6 litros. Es una freidora fantástica y os vamos a dejar la cajita de información en los enlaces para que veáis y le echéis un vistazo a esta freidora. Así que sin más toma nota que te damos los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra lasaña fácil de salmón son 250 gramos de pasta fresca rellena de ricota y espinacas, salsa de queso 140 gramos, un bris pequeño de leche evaporada, 150 gramos de queso fresco, 150 gramos de salmón ahumado, un poquito de sal, nuez moscada, canela, aceite de oliva virgen extra y mozzarella rallada. Y con esos ingredientes delantal y a la cocina. Comenzamos la elaboración de esta lasaña súper fácil porque veis que tenéis casi todos los ingredientes los tenemos preparados y no tiene mucha complicación. Lo que vamos a hacer es precalentar nuestra freidora. Vamos a hacerlo, ponemos a precalentar a 205 grados durante 4 minutos. Si tenéis otro tipo de freidora, 205 grados 5 minutos y en el caso de que tengáis Dual Blaze o Cosori 12 litros que tiene de resistencia no tenéis que precalentar. Bien, comenzamos. Lo primero, vamos a coger una buena jarra y vamos a poner dentro de ella la leche evaporada, las salsas de queso. Todos estos productos que veis aquí los he comprado en Mercadona pero bueno, si os podéis encontrar otras marcas no tenéis ningún tipo de problema. Vertemos la salsa de queso fresca. Vamos a poner un poquito de sal, un poquito. Vamos a añadir una pizca de nuez moscada y también una pizca de canela que ya veréis el toque tan rico que le da. Yo le voy a poner poca porque esta es una canela de ceilán bastante fuerte. Un poquito. Y lo que vamos a hacer es mezclarlo. Así. Mezclamos todo muy bien con una varilla. Vamos a coger el molde que vamos a utilizar para hacer la lasaña. En mi caso voy a utilizar este de barro que va genial en la Cosori Turbo Blaze. Sabéis que podéis utilizar de barro, podéis utilizar de cristal apto para horno o de metal, lo que tengáis en casa, incluso desechable. Y lo que vamos a hacer es poner una pulverización de aceite. Así. Un poquito. Perfecto. Vamos a poner en el fondo un poco de salsa. Ahora vamos a colocar la mitad de la pasta cruda. Para como bien en el envase. Colocamos la mitad. Así. Vamos a poner una capa de queso fresco. Una capa de salmón ahumado. Colocamos así para que cubra todo el queso. Ponemos el resto de la pasta encima de salmón. Vamos a cubrir con el resto de la salsa que teníamos preparada. Ponemos por encima toda la salsa. Y finalmente vamos a espolvorear con mozzarella rallada. Vamos a ponerle un buen pliado de queso. Ya veis que cosa más rica. Si os gusta el queso, os gusta el ravioli. Estos ravioli os van a gustar mucho. Así. Ponemos una buena capa de queso. Y ya como tenemos nuestra freidora precalentada, nos vamos para dentro. Antes de irnos a la freidora os comento. Si lo queréis hacer en el horno, que también la podéis hacer, precalentáis a 180 grados calor arriba y abajo. Y como os he dicho, hemos precalentado nosotros la Cosori Turbo Blaze. Para hornearlo, si lo hacéis en el horno, programáis a 190 grados centígrados durante unos 12 o 15 minutos. Observad hasta que el queso se os dore y ya veis que está perfecta. Y ahora me voy para adentro. Para la Cosori Turbo abrimos. Perfecto. Colocamos nuestro molde dentro. Pesa, eh. Cerramos. Y vamos a programar la opción airfry a 180 grados durante 10 minutos. Importante. Vigilar, eh, porque claro, esta es bastante potente. Y lo que tengo es que se nos quede doradito y nos quede perfecto, pero que no se nos queme mucho. Así que yo a los 8 minutos la voy a observar, pero en los 10 minutillos el resto de freidora, 180 grados, 10 minutos. Así que no. Ahora me venimos. ¡Listo! ¡Uh, fijaos! ¡Qué maravilla! ¡Cómo pesa! Ya habéis visto cómo pesa. Vamos a sacar nuestra lasaña de aquí. ¡Ups! Fijaos la pinta que tiene. Realmente maravillosa. Pues ya veis nuestra lasaña súper fácil de salmón y de queso que esperamos que os guste muchísimo. Ya veis que en un momento podéis tener un plato muy completo en la mesa y que a todo el mundo les va a encantar, seguro. Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo. Dejadnos en comentarios si os vais a animar a preparar esta receta que os hemos dado hoy, que esperamos que os haya encantado. Muchísimas gracias por estar ahí, por el cariño, por todo lo que nos dais, que mucho. Os damos un millón de besos súper apretados. Y nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima Gracias por ver el video.